Muy buenas a todos a este nuevo vídeo del canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy os traigo un nuevo upgrade numismático. Es decir, he vuelto a conseguir una moneda que ya tenía en mi colección, es decir, que la tengo repetida, y entonces voy a comparar la moneda que ya tenía en la colección con la moneda nueva repetida para ver si puedo realizar una mejora, que en este caso, evidentemente, va a ser que sí. Así que, nada, vamos a ello. Bueno, vamos a empezar por la moneda que ya tenía en la colección, que sería esta. La moneda de 200 escudos de Portugal de 1996. Bueno, estoy observando en cámara que no se ve del todo... Lo que os tengo que comentar no se aprecia del todo, pero bueno, si os lo voy comentando igual lo sacamos entre todos. Esta moneda, da igual que señale con el palillo, esta moneda, el detalle que tiene es que le falta, digamos, le falta el brillo, ¿no? Una moneda cuando está sin circular o casi sin circular suele tener un brillo característico que, aparte, en estas monedas conmemorativas de Portugal es muy bonito, o sea, destapa mucho. Si la moneda tiene el brillo, se ve, si no lo tiene, también se ve. En este caso os puedo asegurar que no lo tiene. Por X causa, lo ha perdido. No tiene ya el brillo, ese brillo original. Además, en esta cara se ve mucho mejor. Tiene pequeños detallitos. Seguro que esta manchita de aquí la podéis ver. Hay más manchitas, como por ejemplo esta de aquí. Por aquí abajo hay unas cuantas manchitas más. Lo que pasa es que, según estoy mirando en la cámara, en el visor, no se aprecia muy bien en cámara. Pero bueno, tiene esos detallitos que también desmerecen un poco, ¿no? Entonces, estos detallitos son lo que hacen que esta moneda deje de ser la que ocupe un sitio en mi colección en favor de esta. Que creo que se nota que esta conserva el brillo. Creo que es bastante... sí, bastante visible, me parece. Además de conservar el brillo en ambos lados, por supuesto, esta moneda, por ejemplo, no presenta esos pequeños puntitos, esos detallitos que la otra moneda sí que tiene. Entonces, esta sería la moneda que queda en mi colección. La que ocupa el nuevo sitio. A ver, que os mando un momento para el gañinero, como siempre. Esta es la que ocupa el sitio en mi colección y esta es la que sale. No se ve del todo. Quería ver, comprobar si, teniendo las dos en cámara, se notaba lo del brillo. Y... bueno, yo creo que un poquito se nota, pero tampoco es exagerado. Pero créeme, que en vano sí que es exagerado. ¿Vale? Fijaros también en esta cara, que antes no lo comenté. En esta cara también hay detallitos, esas marquitas. ¿Veis esto de aquí? Creo que se ve muy bien este puntito de aquí. Entonces, bueno, pues estas cositas son lo que hacen, o lo que conllevan, que esta moneda salga de mi colección y esta pase para la colección. Y poco más, tampoco os quiero aburrir. No hay mucho más que decir, así que nada, espero que os haya gustado este nuevo... esta nueva mejora de una moneda de mi colección. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!